Te dio calambre, el que más sabe del negocio Llegando que viene en la calle mangas Vendemos las discos que te han apagado Somos los que sabemos de esto, somos los que sabemos Somos los que sabemos de esto, somos los que sabemos Maldito flor Llegando que viene en el bloque en Pará De jucas y mujeres sabemos de más Somos los que sabemos de esto, somos los que sabemos Somos los que sabemos de esto, somos los que sabemos Suéltala Me estoy dando cuenta que algo raro aquí está pasando Las mujeres tanto aseteando Como Sammy nos estamos blanqueando O la botella que estamos explotando Porque yo...